¡Ay! ¡Para ti, Perú! ¡Pero sí, Florian! ¡Díselo! Es un pecado mortal, que la mujer de un amigo se debe respetar Amor pirata, amor de contrabajo, amor ilegal Amor que manda, que se pone a espaldas de nuestro amor Amor pirata, amor de contrabajo, amor ilegal Amor de una noche, de unas cuantas horas En un cuarto de hotel ¡Cumbia! Somos internacional, idéntica ¡Toma, tato mío! ¿Cómo dicen? Esta noche, como todas las noches voy a hacerte mi de una y mil maneras Esta noche, como todas las noches Dentro de mis fantasías Y se caeré mi hoguera Y olvidaré Es un pecado mortal, que la mujer de un amigo se debe respetar ¡Díselo! ¡Amor! Amor que manda, que se pone a espaldas de nuestro amor Amor pirata, amor de contrabajo, amor ilegal Amor de una noche, de unas cuantas horas Amor pirata, amor de contrabajo, amor ilegal Amor que mata, amor de contrabajo, amor de contrabajo, amor ilegal Amor pirata, amor de contrabajo, amor ilegal Amor de una noche, de unas cuantas horas Amor pirata, amor de contrabajo, amor de contrabajo, amor de contrabajo, amor ilegal